15 Autos Más Caros y Extraños del Mundo Los autos raros y caros se han convertido en posesiones preciadas en lugar de vehículos de conveniencia. El fascinante mundo de los automóviles de lujo nos muestra desde super deportivos hasta diseños únicos e innovadores. Prepárate para asombrarte descubriendo nuestra lista de los 15 autos más caros y extraños del mundo. Número 15. Ferrari Pinifarina Sergio Lanzado en una serie de solo 6 ejemplares, el Pinifarina Sergio retoma el concepto de los autos hechos a la medida, diseñados para clientes especiales. Deportivo, compacto, dramático y sumamente atractivo, el automóvil es una auténtica obra de arte, como muchos de los concebidos por Pinifarina e inspirados en los poderosos Ferrari. El prototipo debutó en el Salón del Automóvil de Ginebra en el 2013 para celebrar los 60 años de sociedad entre Ferrari y Pinifarina y honrar la vida del carismático empresario. Particularmente hermoso, este auto es una delicia para la vista, pero conducirlo y sobre todo poseerlo resulta un privilegio. Para su fabricación, Ferrari proveyó de los poderosos motores de su modelo 458 Spider V8 de 4.500 centímetros cúbicos, 571 caballos de potencia, además de sus componentes mecánicos y eléctricos. Una edición limitada de uno de los autos más exclusivos del mundo. Su precio, cercano a los 3 millones de euros. Número 14. Bugatti Chiron Supersport 300 Más Desde que Bugatti sorprendió con su estratosférico récord, alcanzando los 490 kilómetros por hora, llamaba la atención el aspecto del Chiron autor de la hazaña. Una carrocería más alargada y aerodinámica, entradas de aire más grandes y agresivas, y una trasera sorprendentemente monstruosa. Una serie limitada a solo 30 unidades que recupera la mítica denominación de su predecesor, el Veyron, para su variante más potente y a la que acompaña la cifra 300, que hace referencia al récord obtenido que ha significado superar por primera vez las 300 millas por hora. Con su carrocería de fibra de carbono acompañada de una decoración naranja en algunas zonas, cuenta con un motor W16 Quad Turbo 8.0 que llega a unos impresionantes 1.600 caballos de potencia. Aunque uno de los cambios más discutidos sea la instalación de un limitador de velocidad que hace que la cifra máxima de vuelo a ras del suelo se quede en unos 440 kilómetros por hora, contar con una de estas avanzadas máquinas de récord costará 3,5 millones de euros. Número 13. Aston Martin Valkyrie Espectacular por donde lo mires, el Aston Martin Valkyrie es uno de los hypercars más brutales del mundo. Un modelo muy exclusivo en el que la firma británica ha desplegado su tecnología y experiencia en Fórmula 1 solo para 150 clientes. Y deben de tener una más que holgada cuenta corriente, porque su mantenimiento es tan brutal como sus prestaciones. Cuesta 2,89 millones de euros, y toda su producción fue vendida prácticamente antes de que fuera presentado. Disponible tanto en Coupé como descapotable. Ambas variantes cuentan con un poderoso motor V12 de 6,5 litros que sin turbo pero con la ayuda de un motor eléctrico ofrece 1,176 caballos de fuerza y 1,155 caballos de fuerza respectivamente. Unas impresionantes cifras que permiten alcanzar una velocidad punta de 350 kilómetros por hora y 330 kilómetros por hora respectivamente. Pero su exclusividad no solo radica en el precio, sino en la cláusula del contrato de compra, que impide su venta para obtener un beneficio extra. ¿Qué tal? Número 12. Lamborghini Sian FKP37. Teniendo como escenario el salón del automóvil de Frankfurt, la casa italiana presentó el primer hiperdeportivo híbrido en la historia de la compañía, que poco tiene que ver con los híbridos que normalmente encontrarás en la calle. Y es que si bien este modelo tiene una parte térmica y una eléctrica, aquí tenemos un total de 819 caballos de vapor entre su motor V12 de 785 caballos de fuerza y los 34 caballos de fuerza de su pequeño motor eléctrico, que le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,8 segundos, alcanzando una impresionante velocidad punta de 350 kilómetros por hora, haciéndolo el más rápido en su historia. Sin embargo, lo que lo hace realmente especial es cómo se alimenta ese motor eléctrico, ya que en vez de utilizar una pesada batería de ión litio convencional, emplea unos avanzados supercondensadores, capaces de almacenar la misma energía en un peso mucho menor. Solo se harán 63 unidades, valoradas en 3,3 millones de euros. Número 11. Lycan Hypersport. El primer hiperauto creado por W Motors, el Lycan Hypersport, catapultó a la empresa al estrellato internacional cuando ocupó el centro del escenario en Furious 7, de Universal Studios. Apareció como el auto héroe de la película, y es el auto más caro jamás presentado en la franquicia Fast & Furious. El Lycan Hypersport entra en la lista gracias a sus 3,4 millones de euros de valor. Este elevado precio se debe al rendimiento del motor biturbo de 6 cilindros y 3,7 litros, que entrega 780 caballos de fuerza. También destacan unas luces LED de titanio, que poseen 420 diamantes de 15 kilates y una pantalla holográfica en el cuadro de mando central. Con un cuerpo de fibra de carbono hecho a mano, el Lycan Hypersport tiene un aspecto atemporal y un estilo angular. Su sistema patentado de puertas diédricas inversas acentúa sus líneas, y el spoiler dinámico completa el diseño exclusivo. Solo se fabricaron 7 unidades del modelo. Número 10. GMA T50S Niki Lauda. Gordon Murray, mítico y exitoso ingeniero de Fórmula 1 y padre del famoso McLaren F1, para muchos el mejor superdeportivo de la historia. Quiso demostrar al mundo una vez más cómo se hace un verdadero deportivo con el que disfrutar de la conducción. Así, el GMA T50 se presentaba como el último superdeportivo analógico, acompañado de una turbina en la parte trasera para crear un efecto suelo como el del Brabham de F1 de 1978. Si todo esto ya te parece una locura, su versión exclusiva para circuitos, el T50S Niki Lauda, sube la apuesta a varios niveles. Un apartado aerodinámico digno de un hypercar, de competición, pero con el añadido de seguir contando con la ayuda del ventilador trasero para sacar una impresionante carga aerodinámica de más de 1.500 kilos, un 170% más que su propio peso. Su motor, Cosworth, GMA V12, atmosférico de 3,9 litros, también ha escalado hasta los 711 caballos de fuerza, con la posibilidad de alcanzar picos de 735 caballos, y todo ello con el simbolismo de rendir tributo a una leyenda y amigo como Niki Lauda, un auto casi de otro planeta, con solo 25 unidades previstas a 3,6 millones de euros. Número 9. Lamborghini Veneno Roadster. Otro de los que no podía faltar. Nacido para celebrar los 50 años de la historia de la marca Santa Agata Bolognese, el Lamborghini Veneno Roadster es sin duda uno de los más exclusivos de la casa italiana, no solo por su extravagante aspecto de LMP1 del futuro, sino porque de esta versión descapotable solo se fabricaron 9 unidades. Este exceso de espectáculo y exclusividad se acompañó de la mecánica del Aventador, un V12 con 6,5 litros, que alcanzaba los 750 caballos de potencia, que ofrece llevar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,8 segundos y una velocidad punta de 355 kilómetros por hora. Su precio inicial fue de 3,3 millones de euros, aunque desde su lanzamiento en 2014 su precio no ha dejado de subir, destacando una unidad en blanco que se vendió en una subasta en 2019 por 7,6 millones de euros para convertirse en el Lamborghini más caro de la historia. Por si fuera poco, solo se han producido 3 unidades, con lo que el precio se dispara hasta los 3,66 millones de euros. Número 8. Koenigsegg CCXR Trevita. El fabricante sueco no iba a faltar tampoco. El Koenigsegg CCXR Trevita es un animal de mil caballos de potencia, procedentes de un V8 de 4,8 litros, combinado con una carrocería cubierta con un material llamado tejido de diamante, patentado por la propia marca, que hace que cuando la luz del sol incide en él, este brille como si millones de diminutos diamantes blancos se infunden dentro de la carrocería de fibra de carbono. El Trevita también cuenta con un exclusivo alerón trasero de doble carbono, sistema de escape Inconel, frenos carbocerámicos con ABS, bolsas de aire, cambio de paletas, grupo de instrumentos Crono, sistema de información y entretenimiento, sistema de control de neumáticos y un sistema hidráulico de elevación. Una mezcla excepcional para un superdeportivo que solo tiene dos unidades disponibles, a un precio de 4,3 millones de euros. Una de ellas llegó a ser durante un tiempo propiedad de Floyd Mayweather, hasta que lo vendió. 7. Bugatti Divo El Bugatti Divo es un automóvil superdeportivo coupé de dos puertas biplaza, con motor central trasero montado longitudinalmente y tracción en las cuatro ruedas. Desarrollado y producido desde 2019 en forma de una edición limitada de 40 unidades, apostando por una mayor carga aerodinámica, lo que lo hacía ideal en circuito, además de ser 35 kilos más ligero. Este modelo de 1.500 caballos de fuerza de potencia mantiene una velocidad máxima de 380 kilómetros por hora, aunque a cambio presumía de un 0 a 100 kilómetros por hora en 2,4 segundos. La parte frontal está equipada con unas tomas de aire que canalizan el flujo de aire hasta la parte posterior y aumenta la eficiencia. A pesar de su enfoque extremadamente deportivo, su precio de 5 millones de euros permitía una personalización extrema, como la de la famosa unidad Divo Ladybug, a la que cubrieron con 1.600 diamantes, que tardaron dos años en poner a gusto de su propietario. 6. Mercedes Maybach Accelero El Maybach Accelero probablemente sea una de las máquinas más extravagantes y espectaculares que se hayan creado, y su razón de ser no lo es menos. Se trata de un prototipo creado en 2005, específicamente por encargo del fabricante de neumáticos Fulda Tires, para poner a prueba la nueva generación de neumáticos para superdeportivos y automóviles de altas prestaciones. Lejos de la exclusividad que le otorga el hecho de ser un prototipo único, el Maybach Accelero llama la atención por su descomunal capó delantero bajo el que se esconde todo un V12 Biturbo de 5.908 centímetros cúbicos, que desarrolla la descomunal cifra de 1.020 nanómetros de par máximo a 2.500 revoluciones por minuto, suficiente para hacer que esta inmensa mole de 2,66 toneladas pueda alcanzar con honores los 351 kilómetros por hora. Dado que se trataba de un prototipo exclusivo del que no se construirían más unidades, se desconocía con exactitud el precio que podría alcanzar, pero pronto se convirtió en el capricho del rapero Birdman, por el que pagó nada menos que 8 millones de dólares. 5. Bugatti Centodieci Nacido como un homenaje moderno al Bugatti EB110 de los 90, el Bugatti Centodieci se presentó en febrero de 2019 como una edición extremadamente limitada de solo 10 unidades, que comenzaron a llegar a sus dueños en 2022 y se ubica en esta posición de la lista gracias a sus 8 millones de euros de valor. De hecho, lejos de ser simplemente un espectacular y muy exclusivo nuevo traje. La gente de Bugatti logró reducir su peso en 20 kilogramos. Aumentó la potencia de su motor W16 hasta los 1.600 caballos de fuerza y una velocidad punta que superaría los 400 kilómetros por hora, pero está limitada electrónicamente a 380 y una aceleración de 0 a 100 en solo 2,4 segundos. Diseñado alrededor de un motor formidable, combina un atrevido diseño ultraligero en el monocasco de carbono liviano de su carrocería y le otorga una eficacia aerodinámica total en todas partes. Un Bugatti único que el propio Cristiano Ronaldo tiene en su colección. Número 4. Bugatti La Voiture Noire. La joya más preciada y exclusiva de Bugatti. Es un carísimo one-off, es decir, único en el mundo. Creado en homenaje al clásico Type 57 SC Atlantic de Jim Bugatti. Un auto que desapareció sin dejar rastro hasta el día de hoy, y que si apareciera hoy en algún rincón del mundo, sería el auto más caro de la historia. Esta versión moderna, si bien no llega seguramente a su nivel de valor, sigue siendo escandalosamente cara. Aunque su diseño único bien los vale, plasmado en una carrocería de fibra de carbono cubierta por una pintura especial llamada Black Carbon Glossy, que la deja a la vista sin generar reflejos. Todo ello acompañado por el potente y famoso W16 8.0, que aquí alcanza los 1.500 caballos de fuerza. Este único ejemplar fue adquirido por 18,9 millones de dólares por un comprador anónimo en una subasta. Y pese a que no hay total certeza de su identidad, se dice que podría pertenecer a Cristiano Ronaldo, Floyd Mayweather o al expresidente de Volkswagen, Ferdinand Peach. Número 3. Rolls-Royce Sweptail. Si eres una persona millonaria con una pasión desmedida por los autos antiguos, este es el tuyo. Como un encargo especial y único realizado por un cliente de la marca en 2013, se creó un diseño inspirado en los Rolls-Royce de los años 20, y al mismo tiempo un homenaje al mundo de los yates de carreras, principal pasión del cliente, que pagó 13 millones de euros por el automóvil. Este Rolls-Royce Sweptail, que destaca por su gran techo panorámico de cristal y un compartimiento entre los asientos que se abre de manera automática, con solo pulsar un botón para descubrir una botella de champán refrigerada y un par de copas, listas para disfrutar. Todo ello acompañado de un V12 de 6,75 litros con 460 caballos de potencia. Número 2. Pagani Sonda HP Barqueta. Este Pagani Sonda HP Barqueta no solo toma su nombre de las iniciales HP procedentes del nombre del creador de la marca, Horacio Pagani, sino que ostenta el honor de ser el más caro desde 2017 hasta 2022, con unos 20 millones de euros. Un modelo muy especial, que incluye la carrocería completa realizada con fibra de carbono en color azul, un trabajo casi de orfebrería, además de superabrisas tipo Speedstar, que de hecho es la única pieza cristalizada del vehículo. Tampoco conviene pasar por alto las ruedas traseras, parcialmente carenadas, que aportan un detalle de deportividad al conjunto. Todo sin olvidarnos del apartado mecánico, donde hablamos de una mecánica atmosférica V12 con 6 litros de cilindrada, con una potencia cercana a los 800 caballos. ¿Suficientes argumentos para justificar un precio tan descomunal? Que cada uno lo juzgue según su criterio. Pero sin duda, es un automóvil muy especial del que solo existen tres ejemplares en el mundo, y uno corresponde al mismísimo Pagani. Número 1. Rolls-Royce Bowtail. En 2020, Rolls-Royce resucitó su departamento de Coach Building para crear el que sería el auto más caro del mundo, el Rolls-Royce Bowtail, que tiene el puesto de honor gracias a su valor de 23 millones de euros. Es un modelo único, un lujoso descapotable de cuatro plazas basado en el Phantom Drophead Coupé, personalizado de arriba a abajo, siguiendo los deseos del misterioso propietario, que se rumora son Jay-Z y Beyoncé. El vehículo monta un motor V12 de 6,7 litros con 600 caballos y una clara inspiración náutica, como deja ver su elegante pintura azul bitono, rematada con la misma madera que se utiliza en los yates de lujo. De hecho, otro detalle de lujo que desprende es el maletero, que tiene un compartimiento refrigerado para el champán. Por el momento, Rolls-Royce ya ha fabricado tres unidades, y aunque su precio no está confirmado de manera oficial, los más allegados afirman que es el más costoso del planeta. Estamos ante autos con acabados tan únicos y características que ofrecen los más altos niveles de potencia e ingeniería, que sin duda justifican sus exorbitantes costos. Pero, si pudieras tener solo uno, ¿con cuál te quedarías? Compártelo con nosotros. Cuéntanos en la sección de comentarios. Y si te ha gustado este video, por favor, no olvides dejarnos tu hermosa manito arriba, suscribirte y hacer clic en la campanita, para mantenerte al día cada vez que subamos un nuevo top de las curiosidades más increíbles. Hasta la próxima.